En torno a 60 menores extranjeros han comenzado este martes sus clases en el Instituto Avila. Os garantizamos que vamos a hacer todo lo posible, todo lo posible, todo lo que estén me están hablando, porque tengáis muchas ganas de verlo. Se trata de adolescentes de entre 12 y 16 años, que de momento se dividirán en cuatro grupos, según su nivel de castellano. Lo que vamos a hacer es intentar que todos vosotros tengáis el conocimiento en español de unas cuestiones mínimas para poder entrar en un aula normal de la mañana. Está pensado para un año, lo que pasa es que la experiencia anterior me dice que muchos, muchos de ellos, en tres, cuatro meses, están en una aula ordinaria. Este es un proyecto puente para que, una vez adquiridos los conocimientos del idioma necesarios, pasen a estudiar en el curso que les corresponda. Es un reto porque no es a lo que estás acostumbrado, pero desde luego es un reto que se afronta con muchísima ilusión, porque al ser mayor la dificultad, pues luego el premio siempre es mayor. No es lo habitual en clase, pero tampoco pienses que se diferencia mucho. Es decir, nuestra intención es que se parezca lo máximo posible y desde el principio lo enfocamos hacia ahí. Es decir, que dentro de muy poquito estos niños estarán haciendo sociales, estarán haciendo matemáticas, pero vamos, muy poquito te quiero decir la semana que viene. Y a ello se dedicará un equipo docente de siete profesionales. Cuatro profesoras, una orientadora, una especialista en pedagogía terapéutica y una integradora social. Y yo. El programa se realiza este año por segunda vez. Ya estuvo vigente el pasado 2021. Además, con un mayor número de alumnos y el resultado fue muy satisfactorio. Su coordinador, José Grosso, confía en que este curso se desarrolle con los mismos resultados. Y muy pronto todos estos alumnos estén estudiando la enseñanza que les corresponda por edad.